México continúa siendo epicentro de protestas por los estudiantes desaparecidos hace casi un año en el estado de Guerrero, conocido también como el caso Ayotzinapa. El Comité de Padres y Madres de Familia de los Normalistas presentaron un informe donde aseguran que frente al caso, no han habido avances para esclarecer los hechos que tuvieron lugar el 26 de septiembre de 2014. Padres de familia de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, llegaron a la Ciudad de México para rendir un contrainforme. Esto en el marco de la entrega oficial del tercer informe del presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión. En el monumento a la revolución, los padres de los jóvenes reclamaron que a casi un año del ataque en contra de sus hijos, aún no pueden ver la justicia llegar. A tres años del gobierno de Peña Nieto, no se puede afirmar que en México hay una política de Estado que propicia el asesinato y desaparición de luchadores sociales. Y es que decir de este grupo de padres de familia, la primera mitad del sexenio del presidente, no ha tenido los resultados prometidos. En cambio, les tocó vivir una de las experiencias más crudas para ellos mismos y para el país. Como la que dio lugar al escándalo de la Casa Blanca y a la fuga de Chapo, son responsabilidades del Peñato, son los signos característicos de su gobierno, a los que podemos agregar, entre otros muchos más, los multihomicidios de Tla Playa, Tanguato, Ostula, Apatingán, Calera y la colonia Narvarte en el Distrito Federal. Para ellos, solo hay un escenario en México. Yo no entiendo cómo es posible que vas a llevar un informe a donde no digan que hay matanzas, que hay desapariciones. Durante la lectura del contrainforme, aseguraron que las reformas estructurales aprobadas por el Congreso de la Unión solo representan los intereses de las minorías, sin dar mejores oportunidades de desarrollo a quienes las necesitan. Gracias.